Son grandes y de mirada pícara, son enormes cuando te acechan, son bellos como ellos solos, son potentes y me pescan, ellos lloran y fácilmente, engañosos y valientes, tienen poder y grandeza y me besen sus tristezas. Son alegres cuando ríen, son profundos e inocentes, ellos retan al encuentro, lanzan fuego en el momento. Cuando ama se ilumina, sus miradas me calcina, cuando ama me fascina, las estrellas se iluminan. Son sus ojos los que expiran, su mirada la que anima. Música Música Tienen poder y grandeza Y me besen sus tristezas Son alegres cuando ríen Son profundos e inocentes Ellos retan al encuentro Lazan fuego en el momento Cuando ama se ilumina Sus miradas me calcina Cuando ama me fascina Las estrellas se iluminan Son sus ojos los que expiran Su mirada la que anima Esos ojos que se incrustan En mi cuerpo De punta a punta De punta a punta